¿Y saben quién llegó? Sergio y su azote de la costa, de la costa Para Pablo Quigón, con su sonido escándalo Y a los bajos de Chilas, Gózala Y a los bajos de Chilas Gózala Y a los bajos de Chilas Y a los bajos de Chilas Y a los bajos de Chilas Gózala 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 Gózala